El próximo fin de semana estamos arrancando ya el día jueves y con los partidos del viernes del 17 al 20 de octubre. Para la gente que no conoce, ¿qué categorías vienen y de dónde vienen? Bueno, estamos hablando desde categoría 2006, que son chicos de 8 años, a categoría 2001. Y bueno, hoy por hoy estamos hablando que son 14 provincias, más un país como Uruguay que nos está visitando. Con los equipos que venían de años anteriores de otros países, ¿no se pudo establecer contacto este año? Sí, a ver, nos quedó pendiente Nacional, que es un equipo que este año no ha cambiado la dirigencia y bueno, justo estaban en un cambio. Nos prometieron que el año que viene ya van a estar mejor organizados en infantiles y van a poder participar. Bien. ¿Hay más gente, más equipos este año que años anteriores? Este año hay 25 equipos más, que sería récord de los 6 años. Estamos hablando de que estamos en el cupo máximo ya, tal es así que tuvimos que incorporar una cancha nueva. No son más 12, sino que van a ser 13. Y bueno, es un lindo problema. ¿Qué tema, no? Digo, estamos hablando de cuántos chicos que hay, al haber 25 equipos más. Y tenemos que multiplicar por 16 chicos, o sea que estamos superando los 3200 chicos. Qué bueno. Realmente es muy lindo poder pasar por estos momentos porque hay chicos que nos dejan muchísimas historias y riquezas, ¿no? Y se van repitiendo los equipos que vienen años anteriores a estos años, es decir que siguen viniendo. Sí, 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 siguen viniendo y se van incorporando. Este año nos quedaron 60 equipos en listas de espera, que bueno, debido al tema de alojamiento, cabe destacar que una de las cosas es que nosotros, lo que es alojamiento no se le cobra a ningún equipo ni un centavo. Todo el alojamiento es gratuito y bueno, en sacarlo creo que ocupamos todo lo que nos pueden ofrecernos. No se le cobra porque también ustedes a su vez reciben la colaboración de instituciones. Totalmente. Las instituciones están a la altura del torneo y creo que entienden esto como la parte social deportiva que bueno, lo ven, creo yo que lo ven muy bien. ¿Coincide con el Día de la Madre? Coincide con el Día de la Madre. ¿Y esto no les quitó gente? No, gente no nos quitó. Todo lo contrario, fue un año totalmente... Yo creo que hoy el argentinito tiene un renombre a nivel país que es realmente importante. Por ahí uno no se da cuenta, pero uno que visita otros torneos lo ve de esa forma. Roberto, vienen, se quedan en instituciones intermedias de nuestra ciudad. ¿Cómo se manejan con el tema de la ropa de cama, de los colchones que se necesitan? ¿Los aportan ustedes, los aportan las instituciones? ¿Traen colchonetas los chicos? ¿Cómo es el mecanismo? Lo que vos te puedas imaginar. Hay de todo. Nosotros tenemos relaciones con otros clubes que también nos facilitan... Nosotros repartimos alrededor de 600 colchones, de los cuales el club tiene más o menos la mitad, que fueron incorporándose año a año. Y a su vez, muchos chicos ya hoy se traen colchonetas, colchones inflables, vienen con ollas, con... O sea, más allá del torneo, vienen a pasar un campamento, algo distinto. Creo que se interactúa de una forma muy particular. ¿Vienen en carpas también? También vienen en carpas. Hoy estamos contando que tenemos alrededor de 360 carpas en estos momentos dentro del predio. ¡Qué bueno! Y tenemos ya distintas instituciones que también van a tener carpas seguramente. ¿Con la comida? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, con la comida nosotros tenemos dentro del predio un comedor. Eso se hace con previo ya reserva. Tenemos un menú fijo. Acorde al torneo. Tampoco es un menú caro. ¿Cuánto es acorde al torneo? ¿Cuánto sale comer en el comedor que monta el club? Para grandes o chicos, el desayuno, almuerzo y cena del combo es de 120 pesos. ¿Las tres comidas por 120 pesos? 120 pesos. Completo con postre y, bueno, bebida, no sé. Bien. ¿También bebida incluida? Sí, sí, incluido. Y esto, digo, debe ser una de las opciones más atractivas para... Sí, nosotros estamos teniendo más o menos en estos momentos capacidad para 800 menúes diarios. Menúes, desde luego, ¿no es cierto? Al mediodía, 800 a la noche. Y estamos en 600 menúes ya confirmados. Bueno, eso para el club es algo importante. Si bien hay mucha gente que se cocina o este año incorporamos 28 parrilleros, a los que ya hay existentes en el club. O sea que uno trata de brindarle al margen de lo que... Porque sabemos que no podemos cubrir todo con el argentinito. Necesitamos de la gente de San Carlos que le pueda facilitar comida, bebida... Bueno, se mueve muchísimo alrededor del argentinito, ¿no? Sí, seguro.